Saben ustedes que se viene la serie de Milley, hecha por el realizador de todos los documentales de lo que sucede en Casa de Gobierno desde que, o toda la documentación que se va filmando de lo que sucede en Casa de Gobierno desde que llegó Milley al poder. Escuchemos un poquito la presentación que se hizo directamente a través de las redes sociales. Fue el propio Milley que puso, se viene la serie, carajo, son seis capítulos de media hora, mirá. El señor presidente electo de la nación, doctor Javier Milley. Yo dije que no venía a guiar corderos, dije que venía a despertar leones. Bueno, yo soy Javier Milley, no sé, famoso como economista, pero sí como rockstar. Cuando yo empecé a hablar en televisión, ser liberal era mala palabra. Es un discurso liberal, economicista, totalitario. El flaco entra en dos puntos y medio y lo lleva a cien. Te mandan todo lo que quieras, pero ¿sabés cuál es el tema? Vos no podés bancarte los datos. Una partecita de un Milley al 100%, ¿no? Un Milley puro en su expresión máxima. Julio Burman es analista político y doctor en ciencias políticas. Gracias Burman por atenderme. Soy Nuriam, ¿cómo va? Hola, Nuria, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué piensa que vamos a ver de Milley? Milley es una persona que pareciera con mucha transparencia mostrarse. ¿Qué nos puede llegar a aportar este documental? ¿Cómo lo está viendo? Bueno, va a ser sin dudas un documental totalmente celebratorio. Ya Oría hizo otras producciones sobre Milley, tanto en la campaña como esa película que se estrenó en su momento. Y bueno, lo que busca siempre estas producciones de Oría, por lo que puedo ver, es contar una historia de Milley. Milley es alguien que no cuenta su historia en términos de biografía política, como harían otros presidentes o mandatarios importantes, que te muestran un CV de política, digamos, empecé a militar a los 18 años, cubrí todos estos cargos, siempre fui militante, etc. Milley te cuenta la historia de una persona común que tuvo una especie de surgimiento hacia la política, que formó parte de una especie de conversión personal. Por lo tanto, la biografía política de Milley es una biografía de hombre común, entre comillas. Muy común no es tampoco, porque no sé si representa al argentino promedio, pero me parece que van a contar eso, la historia de Milley como persona y no tanto de Milley como político, porque obviamente aparte es una historia muy corta la de Milley como político. ¿Cómo está viendo las diferencias que se están viendo en gobierno? ¿Cree que son diferencias reales esto de Victoria Villarruel de decir, bueno, yo soy leal al presidente, sé que soy vicepresidenta de su gobierno, pero por otra parte marcar una agenda totalmente distinta, desmarcada la del presidente Milley? Sí, yo creo que Victoria Villarruel obviamente es el gobierno, fue la fórmula presidencial, y sin embargo ella nunca fue exactamente de la libertad de avanza, de hecho ella tenía su propio partido, el Partido Demócrata, y ella nunca fue tan poco libertaria, siempre tuvo su línea... Por lo tanto yo a Villarruel la ubicaría más en el lugar de un aliado de Milley que del corazón del mileísmo, ¿no? Y bueno, no parece casualidad que justamente este desafío, entre comillas, de Villarruel al decir que ella se opone a la candidatura del hijo, coincidió también con los votos de Macri, ¿no? En contra de algunas iniciativas de Milley, por lo tanto da la impresión de que acá hay una tensión entre Milley y los aliados de Milley, ¿no? Que son básicamente Macri y Villarruel, no es casual, ¿no? Claro, claro. Digo, Villarruel y no solo Villarruel, Cuño también, ¿no? Espresa pareciera una postura distinta frente a algunos temas, y se meten en cuestiones que el presidente hoy quisiera pasar de largo. Sí, puede ser, ¿no? Da la impresión que... En el caso de Cuño me parece que... Él también, medio que... Me parece que entra a veces en una... Como le pasó el otro día con su discurso, ¿no? En el Congreso, ¿no? Entra en una suerte de contradicción porque trata de adaptarse a un grupo que no forma parte estrictamente, ¿no? Y hoy también vimos cómo queda Median Offside con el tema de los jueces de la Corte, ¿no? Pero bueno, creo que eso lo de Cuño lo podría ir a otro lugar, ¿no? Me parece que lo podría ir más en el lugar de qué tanto se adaptan los funcionarios de Milley al modelo de gestión de Milley, ¿no? Pero bueno, todo esto que estamos hablando, la relación de Milley con los aliados, la relación de Milley con sus propios funcionales, etc., Me parece que es finalmente la forma medio atolondrada y caótica en la que se acomoda un gobierno muy nuevo, ¿no? Muy nuevo en todo sentido. Creo que es un permanente acomodamiento el gobierno de Javier Milley. ¿Cree que, de todos modos, el soporte o el sostén de la sociedad va a... Ellos están como apoyados en que la gente que pidió un cambio sigue aguantando, ¿no? ¿Esto tiene una fecha de vencimiento? No sé si... Sí, obviamente, todo tiene vencimiento, ¿no? Todo tiene vencimiento en la política y en la vida. Pero no sé exactamente si el vencimiento va a suceder como lo esperamos, ¿no? Porque Milley no es un presidente más de los otros presidentes que tuvimos. A Milley mucha gente lo apoya sin ubicarlo necesariamente en la responsabilidad de lo que está ocurriendo, ¿no? Milley sigue siendo, y creo que esta película que hablamos al principio lo va a tratar de reflejar, sigue siendo alguien que se vende como un outsider, que viene acá justamente a resolver los problemas que está creando quienes, entre comillas, realmente gobiernan, ¿no? Que supuestamente son la casta. Esa dicotomía entre Milley y la casta lo pone siempre en un lugar donde la responsabilidad de todo es finalmente de esos que están gobernando, ¿no? Porque casta significa eso, ¿no? La casta, tanto en la figura del mundo indio como en las metáforas que hacen alrededor de ella, la casta es siempre lo que realmente gobierna y el que supone a la casta es alguien que está permanentemente afuera. Por lo tanto, creo que en la medida que el discurso de Milley contra la casta funcione, la forma de evaluarlo va a ser distinta, ¿no? Creo que cuando ese discurso desaparezca, ahí tal vez sí lo que vos llamás como la paciencia se acabe. Claro. Bien, Julio Burman, gracias por este contacto. No, a ustedes, muchas gracias. Adiós. Así seguimos en Argentinos de Viernes.